Deporteando. Deporteando con Jorge Carreras. Jorge Carreras, ¿cómo estás, amigo querido? ¿Qué te parece si iniciamos con Puebla Femenil? Así nada más una embarradita rápida para irnos a lo que más nos truje, que es el resumen de lo que pasó este fin de semana en el Super Bowl número 57. Jorge, buenos días. Hola, Sonia. Me da mucho gusto saludarte, saludar a todo el auditorio. La verdad es que hay que darle una mención honorífica este fin de semana a las chicas del Puebla Femenil. No pudieron coronar la victoria, sin embargo, tuvieron durante gran parte del partido a las líderes, las chivas rayadas del Guadalajara, abajo en el marcador un gol por cero. Lamentablemente al final las chivas encontraron una pequeña llave y con eso le terminaron dando vuelta al marcador para llevarse la victoria dos tantos contra uno. El equipo de Pablo Luna lamentablemente sigue sin sumar en este torneo y da la impresión de que podría haber cambio en el timón, aunque todavía no se sabe si es que se vaya a realizar o si esperarán hasta que termine esta temporada para hacer los cambios rumbo a lo que será la siguiente en el Puebla Femenil. Duro golpe, insistimos, pero entendemos también, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, en el tema de estarte enfrentando a uno de los mejores equipos de la Liga. Las chivas tienen apenas seis meses que se declararon campeonas y ahora, bueno, pues por supuesto son uno de los equipos candidatos a quedarse con el título de la Liga MX Femenil. Así que bueno, pues ahí está ese dos por uno favorable a las chivas, aunque el Puebla dio un gran partido durante buena parte del mismo potejo. Perfecto, ahí está la información y ahora vámonos con este partidazo que dio la voltereta en la segunda mitad, donde quedaron, yo la verdad, la verdad, estaba sufriéndolo, mi queridísimo Jorge, Kansas City. Los Kansas City Chips ganaron el Super Bowl 57, pero danos el resumen, por favor. Qué bueno que no aposté, ¿no? Porque la verdad es que sí estaba, fue un partido bien difícil de predecir, Sonia, la verdad es que tuvo de todo un poco, hubo dramatismo porque Patrick Mahons, el quarterback de Kansas City, salió lesionado en la primera mitad del tobillo, todo el mundo se preguntaba si iba a poder regresar, salió cojeando, se le veía con muecas de dolor, y todo el mundo decía, santas cachuchas, abajo por 10 puntos en el medio tiempo, con el equipo de Filadelfia, que a lo largo de toda la temporada, si algo había tenido era eso, saber mantener ventajas, y al final no lo pudo hacer. Kansas City demostró un poderío espectacular a la ofensiva, terminó llevándose la victoria, y me parece que la jugada clave, Sonia, es cuando Jalen Hicks, ya en el cuarto cuarto, precisamente el quarterback de Filadelfia, termina soltando un balón que le permita a Kansas City volver a anotar prácticamente espalda con espalda, para darle la vuelta al marcador, y con eso prácticamente asegurar el partido. Todavía Filadelfia vino de atrás, empató el partido a 35 puntos por bando, por lo cual nos dio un total combinado de 70 puntos entre los dos equipos, y al final, una gran, gran serie ofensiva de Patrick Mahomes y su equipo, dejó en una estupenda posición de terreno al patedor, para que con los tres puntos del gol de campo, terminaran llevándose la victoria final al Sol de 38 puntos contra 35. Kansas City se vuelve a levantar campeón de la NFL, algo con Patrick Mahomes, que realiza por segunda ocasión. Así es, Patrick Mahomes, que aparte venía ya con una lesión previa, y que se lesiona otra vez también en este partido, y como tú bien decías, yo lo estaba sufriendo, yo la verdad es que dudé, hubo un momento en el que yo dije, ya valimos queso, no llegamos a la final, y es que una de las cosas que ha pasado, es que cuando ganan en el volado, en los saques, en el primer, en el volado inicial, generalmente pierde, y ganaron los chips justamente, entonces esperaba que ya fuera la tendencia a que van a perder los chips, luego viene que teníamos menos 10 puntos, y luego viene ver esas lesiones de Patrick, entonces como que todo señalaba y apuntaba que la noche era para los Eagles, y no, afortunadamente para mí, que le iba a los chips, pues no ganaron los Eagles, ahora vámonos con el medio tiempo, hay quienes dicen que, vámonos con el medio tiempo, tengo un conflicto muy serio con este medio tiempo Sonia, pues mira, mira Jorge, que yo la verdad soy muy Rihanna, la verdad es que me encanta Rihanna, se me hace una mujer muy empoderada, se me hace una mujer muy talentosa, se me hace una mujer muy creativa, se me hace una mujer bien administrada, se me hace una mujer como todas, que el único talón de Aquiles que tiene su corazón, con el caso de los hombres, pero mira, ¿quién soy yo para juzgar la verdad? Todas las mujeres, puede ser la mujer más exitosa del planeta, y de todas maneras va a ser tu punto débil, o sea, la verdad es que el corazón es donde nos pega, y donde nos duele, pero, ok, ok, mucho bebé, y lo que ustedes quieran, que aparte, tendencia, preguntándose, ¿Rihanna está embarazada? Pues a menos que no haya ido al baño, o sea, como que hacerlo pregunta, se me hacía sumamente tonto, o sea, evidentemente, Rihanna apareció en el escenario embarazada, pero me sorprendía sobremanera la cantidad de personas que lo ponían en cuestión de pregunta, ¿Rihanna embarazada? Y luego, ¿Rihanna confirma embarazo? O sea, ¿en serio me dijiste algo nuevo? Pues la vi, ¿no? Este, Pero es que no parecía, o sea, ¿estás de acuerdo que cuando la presentaron, la presentaron con tanta cobija encima, que en la rueda de prensa, que no se vio, o sea, realmente el embarazo se vio hasta el día del Super Bowl, ¿no? Sí, completamente, pero ya, ya apareciendo en escena, pues era lo que menos, o sea, yo ya nada más estaba esperando que se quitara todo ese travejerío de encima, mínimo, o sea, dos cosas que me faltaron, o que apareciera acompañando a alguien a Rihanna, o que se quitara esas entrapajadas que tenía de ropa, y al contrario, todo lo hicieron al final un super mega chamarrón, que dije yo, ¿qué onda con Rihanna? Pero bueno, tal entonces sí es, no me quedó claro si fue playback, no playback, porque había momentos en los que aparecía, como el playback, este, como que dejaba que siguiera lo de la canción, no me gustó, definitivamente habrá muchísima gente que ame y adore a Rihanna, por encima de todas las cosas que pueda hacer Rihanna, pero no me gustó, creo que podía haber dado más, si no estaba en este momento, si ella sabía que estaba embarazada, pues entonces meter a alguien más, para que ella en otro momento se luciera, honestamente hubiéramos preferido ver a Tom Holland, representando el umbrella en escenario, que lo que hizo Rihanna, no decimos, es una mujer guapísima, es una mujer que tiene mucha voz, que creo que no pudo lucirse, por el evento, el show, bien, la disciplina, siente que estaba lloviendo un show de medio tiempo, de japoneses, haciéndolo a la perfección, pero eran ellos, a mí Rihanna me quedó debiendo, sí me quedó debiendo, sí puedo decir que me siento decepcionada, porque yo sacando mis conclusiones, de que a lo mejor aparece con JC, a lo mejor que en Eminem, por ahí se barajeaba, que a lo mejor hasta Britney Spears, que... y hasta Shakira también se hubo apuestas, sí, 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 entonces, no entiendo esa parte de Rihanna, de mucho vuelo, mucho vuelo, ya hemos visto tantos ovnis en estos días, que ya que nos iba a impresionar el mucho vuelo, mucho vuelo, o sea, no. ¿Sabes una cosa, Zodian? Te voy a decir algo, en lo particular, yo que soy una persona que trata de verlo todo, de desdoblado positivo, de repente le busco, y digo, ok, a ver, te gastaste 33 millones de dólares, porque eso fue lo que puso el nuevo patrocinador, para este nuevo medio tiempo, y ok, no, las plataformas arriba se veían espectaculares, los bailarines estuvieron increíblemente coordinados, y mira que eran no sé cuántos, porque llenaron prácticamente todo el terreno de juego, eso estuvo espectacular, pero yo noté algo, no sé, igual es mi idea, uno que si era playback, eso te lo puedo firmar y garantizar, porque es prácticamente por contrato, que lo tienen que hacer, para evitar que pueda llegar a haber un problema en el escenario, no algo de que te tropiezas con un cable, que alguna cuestión así, ¿no? Y punto número dos, yo noté por momentos, no siempre, pero por momentos, a Rihanna incómoda, ¿sabes? No sé si por la cantidad de ropa que llevaba, no sé si por el mismo tema del embarazo, no sé si por el tema de no poder moverse tal vez como ella quisiera, porque pues ella está acostumbrada a bailar, a hacer otro tipo de show en el escenario, y entonces al no estar acompañada, ese tipo de cosas creo que se acentuaron, ¿no? Es que mira, si me lo dijeras, es un nuevo valor, que apenas está dando a conocer, pero que tiene mucha fama, y que para reafirmarse, pero es Rihanna, se hubiera esperado para el Super Bowl número 58, y hubiera hecho algo completamente diferente, o sea, criticaban a The Weeknd, y para mí fue la versión femenina de The Weeknd, o sea, The Weeknd igual, se lucieron, mismo color, mismos pasos, o sea, realmente, fíjate que cuando tú eres suficiente en escenario, no necesitas llevar 200 elementos, tú tienes que lucir, entonces en este caso, creo que lo que a mí me decepcionó, es que quisieran hacer lucir a los 200 elementos, y no a Rihanna, o sea, es más, lo hubiera preferido, te lo juro y te aseguro, hubiera preferido a Rihanna, sentada en una silla, cantando sus canciones acústicamente, con un asunto de armonía, sin necesidad del playback, y hubiéramos todos, porque aparte, yo me quedé con las ganas de escuchar Love on the Brain, y creo que era una de las canciones más solicitadas, si yo no digo que las canciones fueran un éxito, la mitad internacionales, otras más éxito, pero más locales, había dicho que había estrenado una canción, nunca supe cuál fue, por cierto, yo la identifiqué, porque estaba yo tan, no sé, como a ver a qué horas canta Love on the Brain, y no pasó, que no, o sea, simplemente el sabor de boca, yo creo que muchos pretenden justificar a Rihanna, porque aman a Rihanna, yo también amo a Rihanna, pero vamos a decirlo con todas sus letras, no, o sea, definitivamente, yo preferí, porque para un show de esa magnitud, fueron muy criticadas por algunos, pero el 80% amadas Shakira y Jennifer López, hicieron un show visual, sí, decepcionó, terminó decepcionado por todo lo que había alrededor, sí, 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 a mi parecer, y creo que de muchos, y otros más también lo piensan, pero no lo dicen, o bien, no faltará aquel que quiere llevarte la contra, no, sí, sí, estuvo padre, estuvo chido, es Rihanna, y no sé qué, o sea, no, 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 vamos a decirlo con todas sus letras, Rihanna daba para más, Rihanna tenía, pero, pero la playlist para armarla muchísimo mejor, pero también, o sea, vuelvo y repito, ¿por qué no llevar a alguien más? Y ella tenía que estar como que también en un asunto mucho más tranquilo, pues llevar a alguien que fuera lo opuesto, alguien que fuera un poquito más explosivo para, para buscarle sentido, porque hasta cuando terminó nos quedamos como y ya fue todo, es más, fue tan, fue tan equis, que desde que empezó, no hubo misterio, estaban colocando las plataformas, ya había salido, o sea, ya había salido al escenario cuando todavía no había empezado en el show del meditiempo, cosa que no entendí, llegó saludando como reina de la primavera, no entendí que hacía ahí, no, no hubo misterio, se veían ahí las cámaras, como pérdete tantito, ahorita apenas están terminando de colocar la plataforma, ahorita te trepamos, fue así como que, bueno, y hubo dos partes en las que parecía, hubo una toma de cámara que parecía que ya había terminado, que yo hasta dije, va a salir alguien de sorpresa, no, continúo ella, y luego ya terminó, y lo peor Sonia, es que precisamente, eso que hablas de la plataforma, se vio como, digo, entendiendo que la estaban cuidando, ¿no? pero en todo momento se vio como la estaban acomodando, la conectaban al gancho y toda esta cuestión para, y le decían, tranquila, no te muevas, no sé qué, o sea, dices, a ver, es que eso no se tiene que ver, eso no lo puedes ver al aire. tan se vio que se vio ella acomodándose el maquillaje, yo no sé si lo hizo con la intención de, para que se note que no, no se me cayó ni una gotita de mi Fenty Beauty, este, porque ella es que se dedica al asunto de la belleza, o fue un asunto que las cámaras no debieron haber tomado en ese instante, de cuando ella se retocaba el maquillaje, no sé, la verdad no entendí lo que hizo Rihanna, no me gustó lo que hizo Rihanna, me quedó sobremanera de ver, vamos, no justifiquen lo injustificable, o sea, yo creo que cuando tú eres una personalidad de la talla de Rihanna, no necesitas 200 elementos, o sea, no necesitas tanto, te necesitamos, y es que fue tanto el estar esperando, que Rihanna, que Rihanna, que Rihanna, que Rihanna, que fue así como que, ¿y luego? Sí, sí, la verdad es que sí, terminó siendo, uno de esos shows que se va a quedar en la memoria, por no haber, pues, cubierto las expectativas, ¿no? Por todo el tema, era un nuevo patrocinador, en muchos millones de dólares involucrados, a Rihanna la anunciaron con bombo y platillo, y decían, es el regreso, va a estar espectacular, viene con un show nuevo, va a estrenar canción, no sé qué, no sé cuándo, y de repente a la mera hora, va a ser el concierto de Rihanna, o sea, y nos lo compramos, yo me la bebí todita, o sea, era para mí el concierto de Rihanna, y ah, por ahí unos cuates jugando al balón, pero resultó que siempre sí jugaron al balón, y Rihanna, pues, no apareció al cien por ciento, ¿no? El partido, por el contrario, estuvo completamente a la altura, un partido espectacular, que se definió al final, que los dos equipos jugaron muy bien, que los dos corebacks hicieron un gran espectáculo, y Patrick Mahomes termina como el MVP, ¿no? Totalmente, oye, por ahí también, el asunto de los dos hermanos, que participan cada uno en los diferentes equipos, la mamá es la que la ha de tener difícil, todavía por ahí hay una, hay una, hay una fotografía donde uno de los hijos está súper contento, y al otro, que perdió, el de los Eagles, está justamente la mamá consolándole a su hijo, de que pues perdió el, el Super Bowl, ¿cómo se apellían estos hermanos? Este, mi querido. Son Jason y Travis Kelsey, Travis es el de Kansas City, Jason el de Philadelphia. O sea, Jason era el que tenía las lágrimas, y que la mamá estaba consolándole. Y la mamá, y la mamá iba con una chamarra mitad y mitad, y estaba hablando de personalidades, y todo. La bolsa también, la bolsa también era la mitad, decía Chips, y la mitad decía Eagles, o sea, la mamá en su plan de mamá, y muy bien esa mamá, porque yo siempre reniego, y siempre digo por acá, que si hay preferencias en los hijos, si hay preferencias en los hijos, son muy evidentes. Esta mamá me hizo la excepción, felicidades a esta mamá, porque a su manera, intentó en todo momento, mostrar que estaba con los dos hijos. Muy bien por esta mamá. Era mamá gallina, ¿sabes? Sí, no, no. Era orgullosa de sus dos, de sus dos pollitos. Pocas como ella, porque siempre hay el favoritismo, a mí no me vengan con que, ay, no es cierto, les queremos, no, no, no es cierto, pamplinas. Además, además Sonia, sabes que la historia de estos dos hermanos es muy particular, porque cuando Travis Kelsey, el que juega con los chips, salió de la universidad, era un chico que había tenido muchos problemas extra emparrillado, había tenido varios detalles en la universidad. Por ejemplo, el Travis Kelsey, el menor. Ajá, pero por ejemplo, ¿qué tipo de problemas? Pues temas de bebida, y de fiesta, y todo ese tipo de cuestiones. Era tremendo, era tremendo. Nada grave, pero cuestiones que podían romper un vestidor, digámoslo así, ¿no? Comprendo, sí. Entonces, el entrenador Andy Reid, de Kansas City, habla a la casa, contesta a Travis, y le dice, Travis, ah, coach, le dice, no, 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 pásame Jason, y entonces habla con el hermano, y el hermano, la pregunta, la única pregunta que le hizo Andy Reid es, a ver Jason, tengo pensado firmar a tu hermano, ¿me va a romper el vestidor, o puedo confiar en él? Y Jason lo único que le dijo en aquel entonces fue, adicionar a Travis va a ser el mejor movimiento que pueda hacer usted en la historia de su carrera, y total, hoy en día, Travis Kelsey está considerado como uno de los dos mejores alas cerradas en la historia de la NFL, nada más de ese tamaño. Pues qué bueno que no hizo quedar mal a su hermano, que eso es una de las partes importantísimas, bien por los dos hermanos, uno por apoyarle, y el otro por no hacerle quedar mal, porque a veces uno quiere dar la cara y hacer referencia, y sin embargo las decepciones son bien cañonas, y muy bien por estos dos hermanos, y yo creo que justo son la representación de la mamá que vemos, que sí, está dándole a la par el cariño, el apoyo, y la contención a ambos en este momento. Que al final Sonia, de hecho Jason con todas las lágrimas en los ojos, fue y abrazó a su hermano, lo felicitó, y le dio un abrazo muy muy fuerte, muy fraternal, felicitándolo obviamente por haber ganado. Oye, otro que sigue como que el camino de Tom Brady, es justamente Patrick Mahomes, estaba yo checando su historia, y es un cuate de familia, un cuate enamorado de su esposa, dos bebés, súper tranqui, súper deportista, la verdad es que tiene mucha similitud al historial de Tom Brady. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, por eso de hecho se dice que él es el que está designado a tomar el lugar, ¿no? del gran corebaque, del gran cajuna le dirían en la NFL en este momento, tiene 27 años, todavía seguramente unos 5 o 6 años importantes en su carrera, para seguir manifestando cosas, lleva dos anillos de supertazón, lleva tres superbols a los que ya asistió, entonces, vaya, números tiene, ¿no? está a la altura en ese tema, así que ahora habrá que seguir ganando, y demostrando eso, que es una persona tranquila, de familia, que hace bien las cosas, que no se mete en problemas, porque yo creo que la NFL si algo necesita, es una figura de esas, porque últimamente hay muchos de sus jugadores, que cometen muchas tonterías fuera de la cancha, y que termina afectando también la imagen de la liga, ¿no? Y se dejan arrastrar por los vicios, se convierten en malas influencias, y siguen a malas influencias, oye, por ahí vi también a Canelo Álvarez, con su camisa, este, justamente en la espalda llevaba el Mahomes, ¿no? Sí, Canelo, que de hecho no sé, me parece que se conocen Mahomes y Canelo, y seguramente sí, algún tema de estos de patrocinadores, y todo eso, y bueno, pues el tipo tiene dinero, así que pues se fue a su palco, y ahí estuvo, estuvo muy contento viendo el Super Bowl, ¿no? Oye, ¿qué otro de los datos curiosos, que quizá para muchos pase desapercibido, pero dos corebacks, se enfrentaron dos corebacks afroamericanos, y yo pensaba que Mahomes era, era este, pues perdón que lo diga de esta manera, espero no suene tan despectivo, pero pensé que era blanco, ¿y no? No, lo que pasa es que Mahomes proviene de una, de una mezcla de razas, ¿no? Sí, de hecho, su familia es una, una familia mezclada, pero él de hecho, su, su padre es de raza, de raza afroamericana, ¿no? Pues lástima que es casado, porque yo ya encontré crush ahí, la verdad es que mi respeto es buena. Se ve que la esposa lo adora y lo quiere, porque bajó, lo abrazó, lo besuqueó, se le echó encima, porque, pues obviamente te digo, ¿no? La lesión al medio tiempo, la cara que tenía la esposa al medio tiempo, era de qué le pasó a mi esposo, o sea, le importaba un plato del partido, lo que le importaba era qué le había pasado al esposo, ¿no? Completamente, te digo que conforman una familia muy bonita, donde se apoyan mutuamente desde que, desde que iniciaron el romance hace muchísimos años, porque no es así como que de dos, tres, cuatro, ya llevan bastante. Creo que es secundaria o algo así. exactamente, ya han tratado de hacer equipo dentro y fuera de cancha, este, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ella también es deportista. Al de Lionel Messi, por ejemplo. Sí, efectivamente, y esa clase de, de, de matrimonios, esa clase de figuras, tanto el de Tom Brady como el de, la buena comparación que acabas de hacer de Lionel Messi, y en este caso me acaba de enamorar, este, con el respeto que merece, ¿no? De, de, de seguir su personalidad, su personaje, su familia, su trayecto de Patry Mahomes, pero justamente yo siempre les digo, admiro y reconozco y respeto a los hombres que tienen pareja y se desviven por su pareja, pero cosa curiosa, el día que llegaran a hacer lo opuesto, pues se me caerían de los ojos y ahí ya no, ya no, ya no hay este, ya no hay para, ya no hay vuelta atrás. Así que, mis respetos para Patry Mahomes, bien merecido, la verdad es que una súper sorpresa de cómo dieron la vuelta al final de ese partido, y pues ya pasó el Super Bowl número 57. ¿Qué viene para el Super Tazón? ¿Qué viene para el fútbol americano? Para descanso, descanso, Sonia, ahorita, por ejemplo, los equipos normalmente tienen más o menos dos meses de vacaciones para tranquilizarse, prepararse y toda esta cuestión, y alrededor de mayo están regresando a los famosos Summer Camps, donde no regresan todos los jugadores, regresan sobre todo jugadores que están en proceso de poder firmar, como el mexicano Isaac Alarcón, que es un liniero ofensivo que está en este momento buscando su lugar con los Cowboys, con Dallas, está, tiene la oportunidad, ya firmó un contrato, así que este próximo verano estará tratando de buscar su lugar para jugar en la NFL, y entonces a partir de mayo ya empieza a saber algunos jugadores que van, que entrenan, que hacen ciertos ejercicios para empezar a ganarse ese lugar. Excelente, pues ahí está toda la información, el resumen y lo mejor que pasó este fin de semana en el Súper Tazón, en el Super Bowl, el número 9. Y ganó el Puebla. Ah, ¿sí? Jorge, ya tenemos el tiempo encima. Ganó el Puebla 3-1. Pues lo dejamos para compartir el próximo miércoles, porque ya tenemos el tiempo encima y porque el resumen quedó maravilloso para que cerremos el videíto. Gracias, mi queridísimo Jorge, te mando un abrazo. Al contrario, un abrazo a todos ustedes, que mañana no festejan el amor nada más porque es 14 de febrero, festejan el amor porque se merece tener un amor. Yo en mi caso que lo tengo, soy una persona que tú lo sabes, está enamorado al más no poder de mi esposa. Le mandamos un abrazo. Así que disfrútenlo, diviértanselo y pásensela muy bien. Gracias, gracias Jorge, igualmente. Feliz día del amor con tu esposa y de la amistad con el equipo de La Romántica. Gracias, Jorge. Jorge Carreras, búsquelo en redes sociales. ¿Cómo? Como jorge-carreras en Twitter, jorge-carreras-carreras en Instagram y como jorge-carreras en Facebook. Un abrazo para todos y saludos. Nos vemos el miércoles. Gracias, Jorge. Y antes de terminar esta intervención, nada más rápidamente decirte que ya lo sabes. Si eres de las primeras 10 personas sin comunicarte a Puebla Capital y a la conurbada a la línea de la salud que es 22 16 39 99 43, te llevas jugo de Borojo a Amazon Life, que es un producto 100% natural que te ayuda contra diabetes, alta presión, colesterol, sobrepeso, mala circulación sanguínea y mucho más. ¿Qué esperas para conocerlo y disfrutar de tu salud de manera natural? Entonces, haz la llamada a 22 16 39 99 43, porque no te vas a llevar dos, sino tres botellas de litro por tan solo 599 pesos. Llama ya.